Las acciones para eliminar el zancudo transmisor de enfermedades continúan. Esta vez, los más de 3.000 habitantes de la colonia Pórticos de San Ramón en Mexicanos fueron los beneficiados. En total, 405 viviendas fueron fumigadas y abatizadas. Estamos haciendo conciencia a las personas de que en el combate al dengue y a la chingunguya, ellos son parte activa en el combate de estas epidemias. La campaña contó con la participación de 200 personas, quienes también realizaron trabajos de limpieza y poda de árboles. Y estos vientos que tenemos en este momento son los que muchas veces hacen que la rama se quiebre, quiebre en vidrio de vehículos, caiga en el techo de casa, entonces también para evitar que no sufran daño a las casas, las viviendas, entonces también estamos en las podas de árboles. Los habitantes también se unieron a esta actividad y aseguran que ya comenzaron a tomar sus propias medidas de prevención para evitar que los casos de dengue, chingungunya y zika continúen incrementando en la zona. Nosotros lavamos las pilas cada semana, una vez por semana o dos veces, porque con esto que cae, también lo que queman de los cañales, nos ensucian las pilas. Cada quien es personal eso, ¿verdad?, mantener limpias nuestras casas y evitar los promontorios de basura. La pila siempre se le pone abate y todo, porque mi señora siempre consigue abate, y las plantas que no tengan el guacalito con agua. Por el alza en los casos de enfermedades transmitidas por el zancudo, en especial del zika, autoridades han decretado emergencia mundial. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.